Hello, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Ok, no tienen ni idea de los comentarios y mensajes que me han enviado preguntándome que cuándo voy a subir un video relacionado con outfits para Navidad o un maquillaje para la Navidad. Y pues obviamente aquí yo vengo a darles lo que me piden. Y vamos a hacer un maquillaje y outfit y peinado para la Navidad. Les voy a hacer mi look favorito del momento. Y también, o sea, este es un arréglate conmigo. En si no es un tutorial, va a ser más como que echamos el chisme mientras nos arreglamos. Entonces, si quieren traer un snack o un cafecito, un matcha mientras nos arreglamos, pues son más que bienvenidos. Vamos a empezar que ahora mismo me veo como zombie y creo que necesito un globo ahora mismo. Entonces vamos a empezar con este video. Quiero que sepan que desde que desperté esta mañana, solamente he pensado en grabar este video. O sea, siento que este es mi momento para desestresarme de todo y sacarlo todo aquí con ustedes. O sea, me estresa que me estreso de todo. Siento que por fin encontré como mi go-to look para cuando tengo como algo importante. Y también hoy voy a probar un nuevo labial rojo que compré de Glossier que estoy tan emocionada por ese labial. Siento que encontré como el labial rojo perfecto, glossy. Estoy tan emocionada. Mis cejas están listas. Ahora voy a seguir con el resto de la cara. Oigan, y les quiero agradecer porque muchas de ustedes me recomendaron un montón de bases y eso para como mi tipo de piel y lo que yo busco en una base. Entonces definitivamente ya tengo muchas en consideración. Y ya voy a ver cuál me compro de todas las que me recomendaron. Oigan, y ayer yo de que según me iba a poner a responder sus preguntas en Instagram y fallé. O sea, fallé bastante porque contesté como bien poquitas. Y la razón es porque literal yo pensé que iba a tener más tiempo para responder sus preguntas y de que me puse a hacer otras cosas y como que ya se me pasó y ya es como de fuck. Yo quisiera tener ese poder que las influencers en Instagram tienen como para poner todo lo que hacen en su día. O sea, yo realmente no puedo. O sea, realmente las influencers siento que son como, no sé, como que tienen un poder especial de poder grabar todo su día en Instagram. Y realmente las admiro por eso. Y bueno, ya que ayer no pude obviamente contestar preguntas por Instagram porque me puse a hacer otras cosas y me ocupé y ya no respondí sus preguntas. ¿Puedo responder algunas aquí y no? ¿Por qué no? Me estoy poniendo mi corrector por toda la cara. Que me acuerdo que una vez me pusieron un comentario de, ok, dijiste que no te pones base pero te pones el corrector en toda la cara. O sea, sí, esa soy yo. Yo me pongo el corrector en toda la cara y después digo que no uso base. Parece como que está nublado, ¿no? Pero no sé si está nublado. Bueno, ayer estaba nublado y creo que mañana va a llover. Ayer por Instagram me preguntaron mucho cuál es mi fondo de pantalla. No sé por qué quieren saber mi fondo de pantalla. Mi fondo de pantalla es esta foto que tengo aquí con mis hermanas. Obviamente no nos puede faltar el contour, especialmente porque me quiero recoger el pelo entonces. Me quiero asegurar de que mis cheekbones se ven como super snatched. Oigan, mis labios están secos, esperen. Siento que me veía como muy pálido. El sábado va a ser el cumpleaños de Jimena y ayer fui a Target y encontré la bolsa más ridícula. O sea, es una bolsa súper cute pero ridícula a la vez de unos gatitos en donde le voy a poner su regalo. Y estoy muy, muy emocionada. O sea, no sé ustedes, pero yo en mi cumpleaños no me emociono para nada. O sea, mi cumpleaños no me emociona porque, no sé, no me emocionan mis cumpleaños. Pero cuando es el cumpleaños de alguien más, o sea, a mí me emociona muchísimo y quiero como hacerlo sentir muy especial en su cumpleaños. Pero como cuando es mi cumpleaños es como de, ugh, como que no me gusta esa tensión, ¿sabes? Como que siento que, no sé, como que me siento mal de que otras personas me estén dando atención. Ok, tengo que admitir que este blush de Rare Beauty es mi blush favorito del momento. Siento que te dura muchísimo y te hace ver como súper como healthy, no sé cómo explicarlo. Pero no lo recomiendo como aplicarlo así directamente. O sea, lo tengo que aplicar en mi mano antes porque si lo aplico directamente a mi piel, se queda como la mancha. Entonces esto no me gusta y por eso lo aplico primero en la mano. Lo único malo es que después me queda la mano así manchada. Y obviamente me la tengo que lavar. O sea, yo siempre me lavo las manos, pero sí es como, ugh, como que me tengo que quitar la mancha, ¿saben? Y es como de un paso extra, pero por lo menos nos vemos bien blusheadas. Ok, siento que antes yo era muy, muy fan de la Navidad y de todas estas fechas. Pero no sé, como que ahora como que me deprimé en estas fechas, no sé. O sea, no quiero ser como negativa ni nada, pero antes las Navidades para mí se sentían muy especial porque las pasaba en México, obviamente. Y ahora como que es muy, muy raro que yo vaya a México para estas fechas. Es más, no he ido a México durante estas fechas, hace mucho tiempo. La Navidad en México es como diferente, ¿saben? Como que se siente mejor la Navidad en México que aquí en Estados Unidos. Me extraño esas Navidades de cuando era pequeña, ¿saben? Ok, no tienen ni idea de cuánto amo el blush, me hace sentir muy bien el blush. Voy a hacer algo extremo, ¿ok? Y cuando digo extremo me refiero a que me voy a delinear. Ya sé, eso es extremo para mí porque casi nunca me delineo. Entonces, quiero hacer como un delineado súper fácil, súper delgado. No quiero como nada extremo. Lo quiero hacer enfrente de la cámara, pero sé que si lo hago enfrente de la cámara no me va a gustar y lo voy a odiar. Entonces, ugh, no sé qué hacer. Voy a hacer mi mejor intento, ¿ok? ¿Por qué me salió eso tan bien a la primera? What the fuck? Estoy en shock de que me haya salido bien a la primera. Ahora voy a hacer el otro ojo. Ok, listo, ya me delineé. Si bien este medio chueco, lo ignoran, por favor. Oh my gosh. Se me olvidó que quería probar una nueva sombra que tengo. Creo que todavía me la puedo poner encima del delineado. Voy a intentar. Compré esta sombra de Glossier, que es una sombra líquida y de hecho se ve muy, muy natural, que es lo que yo estaba buscando. O sea, solamente me va a dar como un poco de brillito. Y o sea, ya sé que ya me delineé y que probablemente no debería de hacer esto, pero aún así me la voy a poner. No sé que también difumine, ¿ok? Creo que ni se ve nada. No lo recomiendo, no se ve nada. Siento que le tendré que dar varias capas para que se vea esto. No sé, ¿se nota o no? No sé cómo se vea en la cámara, la verdad. Pongamos en el otro ojo a ver qué tal. Ok, nada más como que el párpado se vea un poco brilloso, pero no sé. Tenía más expectativas, ¿saben? Como que esto no se ve. No se ve nada. Es como si no me hubiera puesto nada. O sea, solamente se ve un poco brillosito, pero en sí no se ve nada. Estoy hashtag decepcionada. Ok, no sé ustedes, pero a mí me da como algo cada que me tengo que enchinar las pestañas cuando me delineo. Como que siento que voy a arruinar mi delineado. ¿Se acuerdan que en mi último video de maquillaje probé este de Milk Makeup por primera vez? Y les tengo que confesar que ahora es mi rímel favorito. Me gusta mucho, mucho como sucede. Oigan, y perdonen mi pelo, loco, ¿ok? La verdad es que me lo lavé anoche y obviamente me voy a peinar para este video, entonces no tenía caso que me peinara antes de este video, ¿saben? Me voy a peinar las cejas. Últimamente me ha gustado mucho como mi piel, que se vea súper glowy. Ahora la parte que he estado esperando, que es el labial. Es este labial de aquí de Glossier. Y es como un labial rojo líquido, pero deja unos labios. Es así glossy, pero bonito. O sea, se vean muy bonitos los labios. Me recuerda mucho como a Marilyn Monroe, o como a una película antigua de Hollywood. No sé, como que me gusta muchísimo. Estoy muy, muy feliz con este color. Fue una muy buena compra. Ok, el maquillaje está listo. Ahora es el momento del peinado. Les voy a enseñar mi peinado favorito del momento. No es tan bueno hacerse este peinado cuando tu pelo está como recién lavado. Lo pueden hacer con el pelo mojado. Aunque yo he escuchado que es malo que te recojas el pelo mojado, pero no sé. O sea, yo creo que con que lo hagas una vez no pasa nada. Vamos a necesitar mucho gel, ¿ok? Y o sea, realmente esto depende de qué tan alta quieran su cola de caballo. Usen su gel preferido. Yo voy a usar el que yo uso siempre, que es este de aquí. Es esta marca. O sea, literal, me lleno de gel el pelo. Y después, con un cepillo, lo peino todo muy bien. Y sí, o sea, les recomiendo que se tomen su tiempo con este peinado. Me gusta que se vea bien hecho. Nunca creí que me volviera a peinar así, porque mi mamá usualmente me peinaba así para la primaria. Y yo no tiene ni idea de cuánto lo odiaba, porque en mi escuela había una regla que no podía llevar el pelo suelto. No sé, cuando mi mamá me peinaba así, lo odiaba tanto. Siento que este peinado siempre me hace como que más fuerte, porque se te cansan los brazos muy feo. Ok, literalmente como dos horas después, por fin tengo algo. No sé por qué me costó tanto trabajo como que se viera así como lo quiero. Y no sé, pero bueno. Ahora tenemos esto de aquí. Que obviamente tenemos que arreglar esto, porque no me gusta para nada cómo se ve. O sea, ustedes se lo pueden dejar así, pero a mí me gusta hacer otro paso. No tengo capas, pero como mi pelo es corto, cuando me hago una trenza como que se me salen los pelitos. Entonces lo que hago es que le pongo gel primero a mi pelo. Y también lo pueden mojar un poco. Y ya que tenga un poco de gel mi pelo, lo que hago es hacer una trenza básicamente. Y usualmente le pido a mi mamá que me ayude a trenzarme el pelo, pero pues obviamente estoy haciendo este tutorial aquí. Entonces yo sola lo tengo que intentar hacer, así es que esperamos que nos salga bien. Y bueno, así es como queda el peinado. Ahora es momento de elegir el outfit. Les voy a enseñar tres opciones, ¿ok? Porque así de buena onda soy, les voy a enseñar tres. Pues para que ustedes tengan algunas ideas, entonces. Comenta del hero of me, el outfit, el of me. Como soy tan buena onda, ay, si no, yo aquí bien buena onda. Les voy a enseñar tres outfits para que se den como alguna idea. Les voy a enseñar uno formal, uno medio formal y uno más como informal. Porque o sea, siento que no a fuerzas te tienes que arreglar, ¿sabes? Entonces yo les voy a enseñar mis ideas de outfits que yo usaría como en Navidad o Año Nuevo. No sé, ustedes ahí lo pueden usar para lo que quieran. Entonces les voy a mostrar los outfits. Ok, el primer outfit que les voy a enseñar es un set de Bershka que ustedes ya han visto. De hecho tengo una foto en mi Instagram con ese set y también en un blog lo enseñé. Entonces, primero tenemos el set porque siento que es muy fácil. Porque así no te tienes como que preocupar por estar combinando tus piezas. O sea, compras un set y ya tienes el outfit hecho básicamente. Entonces es un set como de un blazer como cropped. Y la falda que es esta. Y de zapatos lo voy a combinar con estas botas. Para el segundo outfit voy a combinar un blazer con un top básico blanco. Y con estos pantalones de rayas de Bershka. Y de zapatos me voy a poner mis amados Prada. Para el tercer outfit básicamente va a ser como el segundo outfit. Solamente que me voy a cambiar a estos pantalones de mezclilla de aquí. Y me lo voy a poner con Converse. Mi cámara está a punto de morir. Entonces ya tengo que terminar este video. Pero espero que les haya gustado mucho. Si sí, no olviden de suscribirse y de seguirme en mis redes sociales. Y los veo en el próximo video. Los quiero mucho. Goodbye. Chau.